Decenas de trabajadores del sector público se movilizaron en el centro de la ciudad, en la región de Tacna, para protestar contra la ley del servicio civil, la cual contempla la aplicación de un periodo de prueba para todos los servidores que estén en la ley de la carrera pública. El crédito de ley desconoce absolutamente todo, todos estos derechos ganados y te empuja a que bajo este nuevo régimen ingreses como nuevo trabajador y que el gobierno de manera dictatorial pretenda o pretende imponer las remuneraciones como son. Para los manifestantes, el proyecto que estaría por aprobarse en el Congreso de la República no debe ser considerado por su agresividad en contra del sector público, pues indica que les recortaría muchos beneficios sociales, como los aguinaldos, perderían estabilidad laboral y descompensaciones por sepelio y luto y los bonos por 25 y 30 años de servicio. Rechazamos categóricamente que este proyecto de ley, que este proyecto se archive, porque es inconstitucional. Ya hemos iniciado una demanda con la Organización Internacional de Trabajo, que también tiene que ver en esto y tiene que demandar al gobierno que le ponga actitudes antidemocráticas, que le ponga actitudes dictatoriales, porque esta es una actitud dictatorial, porque esta es una imposición, porque no ha tenido el concurso de los trabajadores. Los trabajadores se trasladaron hasta la gobernación de Tacna, donde le entregaron un memorial con sus peticiones a la gobernadora Dora Kiwe, que se comprometió a interceder por ellos ante el gobierno central. Asimismo, fueron recibidos por la nueva gerente general del gobierno regional, Nara Campos, que anunció que en la brevedad posible tratarán de dar solución a la problemática de los trabajadores. Gracias por ver el video.